¿Qué es la Feria del Libro? Es importante que estos jóvenes aprendan sobre la cultura taína porque esta es la primera cultura que se conoció a la llegada de los españoles, la cual ellos arrancaron de raíz para imponer sus propias creencias a tal grado que hoy ya se conoce más la cultura africana que la cultura taína. ¿Por qué? Porque para ellos les conviene decir que desapareció la cultura taína. ¿Por qué? Porque ellos mataban y masacraban a los indios a base de tortura para imponerle la santa fe. Entonces pues hoy día no se le dice eso a los estudiantes, pero en realidad eso lo dice la crónica porque lo que fue lo que pidió Fray Bartómez de las Casas. Es importante que los estudiantes sepan lo que es esta cultura porque esta cultura para nosotros al ser la primera, es la primera raíz la cual va a lograr en nosotros que nosotros tengamos una mejor identidad. Bueno, si hoy día llegara un bisabuelo, tatarabuelo, acentral, o los valores que ellos tenían de lo que era la naturaleza, la madre tierra, y vieran todo lo que se está haciendo hoy día con la naturaleza, donde se está faltando hasta el respeto a la madre tierra, yo me imagino que querrá desaparecer, porque quién va a vivir en una situación como esta. Nosotros nos hemos adaptado como descendientes de ellos, pero nos duele cada vez que vemos que se están masacrando los árboles, los bosques, que se están masacrando las madres tierra, porque a nadie le gustaría escupirle el rostro a su propia madre, así le hacen cada vez que torturan y masacran a nuestra madre. Solo hay que escuchar el dolor cada vez que espetan o clavan esa barra de hierro en la tierra, como están hiriendo a la madre tierra. No nos ponemos al progreso, no nos ponemos al progreso con conciencia, no al progreso sin conciencia, porque la deforestación está matando al planeta, y es lo que nosotros estamos tratando de que por favor ya se detengan muchas cosas y las cosas se hagan con más conciencia. Nuestros antepasados se llegaran a venir a ver todo esto, se asombrarían, quedarían superfactos, porque en realidad esto sería una tortura para su vida. Gracias por ver el video.